¡Suscríbete al canal! 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 La otra opción es que yo porto las tías y tus tías. ¿Y las tías? ¿Eran dos tías? ¿Eran dos tías y dos tíos? Ah, ¿es dos que portan coleta? ¿La alemana y el holandés este raro? El de la barba y el americano son hombres. Vale, pues dos tíos y tú las tías. Venga, vale, si es más fácil. ¿Dónde te equivoquemos? ¿Dónde hemos de ir? ¿Aquí, no? No. Aquí dalt. Sí, aquí hay tíos. Vale. Yo flankearé por la izquierda. Vale. Los oficiales de ADMEN parecen ser más capaces que los de a pie. Hostia, ¿están bis? No, bro, yo quedé hasta Batchkin también, pero no es estricto. ¿Esta soy yo? Ah, no, que te he hecho. No, espera, que abajo yo no, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Hala! Así que toda la revolución, rapid. Sí, porque... Sí, porque... Sí, porque... Tocas una tecla y te das control. Ah, exacto. ¡Corriendo! Yo me encargo. Hostia, y una cobertura de roca es la mitad. ¿Qué te ha de ser una cobertura buena, tío? Ah, que no existe hasta Júpiter. ¡Joder! ¡Marcado! ¡Qué modo de marcado! ¡Uh! Que te van a dar más fácil. ¿Quién tiene un botiquín? ¡Ula, ula! Sí, sí, a través de la columna, eh. Tremendo. Me encanta. Está el banco de la columna y tengo una mierda cobertura. Y va... Si a ti pagan. ¡Me están disparando! El pensamiento era un tío, ¿no? Disparate el bueno. Bueno, claro. Paridad, paridad, igualdad, igualdad. Dos tíos y dos tías. ¿Para qué no los dirí bien? Espera, está paridad, tío. ¡No, no! Increíble. ¿El perro ha resucitado o algo o qué? No sé. No creo que... ¡No! ¡Quiero irme a casa! ¡Hola! ¡Igualdad, igualdad! ¡Hola, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué se va corrent? Está en pánico. ¿Qué se va corrent? ¡Me dispara! ¡No, aquí vamos que dispara! ¡Nada! ¡Ah, bueno, está el tío que está aquí! ¿Cómo cancelo? Es que sé. Yo soy granada. ¡Ay! Granada, coño. Pingo. Vale. ¡Bombas fuera! ¡Qué es como volan las granadas, tío! Las patas siempre las seguro. No sé de lo que falla, la historia. ¡Grimilla! ¡Me dirijo allí! ¿Y para qué te veo de a ti o si es una tía? Para que es un tío, te lo he dicho. Ah, pues es un tío. Blanco eliminado. O sea, la única que ha fujit es una tía. Vale, vale. Bueno, no ha fujit. Está en pánico. ¡No, no ha fujit! ¡Ah, yo me voy de aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡No me han dado! ¡Mara Dios, señor. Deut, un bataraz. ¡Qué fort! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Mánico eliminado, veis! ¡Veis! ¿Cuál es la planta? ¡Voy! ¿Ves que�í tení... ¡Ah, no le dispara! No creo que sea igual que se puede disparar. ¡Uh! 60% Por distancia y por objetos ya hay más que antes, y no entres. Y a mí a través de la columna y al banco me han matado. ¿Eres tú? Sí. Es que no le daré. Es que sí, le daré. Nada, queda en guardia. Recibido. Me fijan. Acaba tú. Vale. Anda, mira, armas. Menas 1-5, la zona es segura. No detectamos ningún contacto. Escáneres despejados. Menas 1-5, tenemos un pequeño margen de actuación antes de que Adven responda. Hay que colocar esas cargas de inmediato. ¡Ya estoy! A los técnicos les encantará. Hostia, pero es que no son hasta luchas, tío. Pero eso ha quedado. No. Siguiente. No, no. No, no, no. 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 O lo que no es que hay que hacer? No. Ah, sí que la has matado, ¿no? Sí, que la he matado Disparad y la he matado He afatado un botín Como una de las tres tías Ah, genial Con una habilidad que de reacción inmediata Estado confirmado, pelotón fuera de peligro Detonando cargas Mira, mira, te mando una foto de lo que me ha llegado Ah, ¿verdad? Ah, era Amazon ¡Vala, nene! ¡Cómo mola! ¡Vale, chivo! Y otra, y otra, que te manda otra ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, no me parece que me mola! ¡Qué forma! ¡Es que alo cero! ¡Cómo mola! ¡A lo cero! Eh, a ver, continuar Establecer contacto con múltiples reacciones Esa es la clave ¡No me parece que no! ¡No! A ver, ya me paro de una vez Pero he de hacer una cosa He hecho basada la punta una mica ¡Ah, qué triste! ¡Qué macho! ¡Eh, como mola el libro, nene! ¡Eso sí! ¡Ah, qué malo el libro! Bueno Un muerto ¿Qué has de hacer? Si nos donarán las cosas aquellas, ¿no? Lanzagranadas Como es un banco tirador Y este especialista Nos falta Ya está, ando hasta por Sí, pero en un altativo A ver, solo que te pillan ¡Ah, espera! 10% ¡Ostras! Es que a la versión para la... Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno ¡Es que no es eso! Comandante, a los laboratorios... ¡Es que no es eso! 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 Sonido Ya está, ¿no? Hola, ¿qué es eso? ¿Això es la nanave? ¿Ana cosa es el XCOM1? No, no he jugat mal el XCOM1 No, pues no me jodas No, no tinc ni puta idea, ¿verso? Pues ya había todo un... O sigui, tú estás en el món ¡Ya ha gustado! ¡Ah, vale! ¡Uh! Sí, vale, a ver Ya me encuentro los alienígenas Se han atacado a la Tierra Estamos gritando contra él Les voy a aburrir para que no veas Claro No es que eso me preocupe No es que eso me preocupe Contamos con efectivos de sobra deseosos de enfrentarse a Advent La cosa se está poniendo interesante ¿Qué pasa? Es que no puedo morir a yo Ahora a la derecha estoy pagando energía, ingeniería, ciencia, aleaciones, hierro, maneras... ¿Un senso? Sí, ¿qué es senso? Claro Ah, es que no puedo morir a yo... ¿No? No Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ah, ahora sí Vale Comandante a los laboratorios de hidro... A las horas Comandante Espérate Eh... A la nuestra gente ahí... Tiene que investigar, ¿no? ¿Me compensa cuánto reclutas? No, ahora no, ahora no Espera Después, después anirem Es aquí A las horas Els alienígenas vindran Per tot el món Ahora ellos van portant naves Y van intentant conquistar el planeta Y nosotros somos la resistencia Y hemos de conseguir evitar que capturin el planeta Muy buena explicación, ¿eh? Vale, sí, bueno, pero es que se va tornando chungo Al principio hay una nave Pero después vienen más naves Y después de construir cazas Para cargar entre las naves antes de que aterrin Y estas cosas, ¿no? Vale, pero ya... A ver, una explicación Ya suministros Estoy bien que hay aleaciones y el erio O el... Sí, el erio, vale ¿Y qué? Eso de las treo Datos, suministros, tal y cual De las misiones Ah Las anima al cuartel general No, es... Vale Lo primero que ando hace aquí Comandante Investigación Impresionante, ¿verdad? No sé que le habrá contado el jefe central Aunque hay aspectos ¿Verdad? 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 Asignar investigación ahora Ahora, ¿sabes qué volen hacer? ¿Y qué costa? Vale ¿Vale? Materiales híbridos Costa tres días Y dos cadáveres ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué prefereces que fem? Sí, o sea Atacar Defensas Sí ¿Y la biotecnología qué es? Ni idea Inteligencia Pues, no sé Eso, ¿no? Fem els híbridos, sí Ese campo de investigación me parece uno de los más fascinantes Empezaremos a trabajar de inmediato Te avisaré cuando dispongamos de un informe completo Gracias Claro, porque primer faig això, que son tres días Porque después farem passar el temps para investigar yo Vale La zona aquella Pues desfara l'hora Y una palla Que diu Construir instalaciones Podem construir dintre de tots aquests espais Lo que sigui Per exemple Otro laboratorio Un taller Un taller d'energia Una escuela no sé qué ¿Vale? Coste mantenimiento mensual Y no sé per qué Sí Ara no ho farem Energia tenim 6 de 12 Ingresos 150 I no sé lo que és això Pero bueno Entonces Ingenieros Notanim Inventario Un oficial Resoldados Y la mierda está Construir artículos Botiquín Granada Granada de humo Una botiquín estaría bien Armas B Otro botiquín Dos botiquines Al no haber estado jamás en un centro urbano Nunca he probado esas hamburguesas de Advil De las que tanto oigo hablar Va Aquestes recuperan 19 días A ver Tenía un español Miguel Homás En català No había cap de català Es igual A ver Al Rúss Equipamiento Habilidades de soldado Vean lanzagranada No sé qué Si se puede personalizar Y ponerlo de culo groc O algo así Posen dos grocs Dos blaus La cañón Lanzagranadas Fragmentación y fragmentación ¿Qué dios? ¿Pusem algún botiquín? Tomás Si estaría bien Al no haber cap de desbotiquín No Primero es va a ir Lo que tendrían Curarse Mira Personalizar Al dalt de todo Personalizar Pues que me aculó El tránsito Que me moló a lo bestia No Pelo mierdas Son todo mierdas Armadura Y más abajo Ah sí Pues dale ¿Qué dios de armadura? Un groc Un groc cantor Y el otro blau cantor O algo así Para diferenciarlos fácil Sí Por ejemplo ¿Vale? ¿Qué dios tú? No Ah sí ¿Qué dios de francés? Que dios yo Que no es francés Tienes els tios I eran las tías Sí, sí Bueno, tías Pelo largo No sé Si ets groc Pues yo verde O no, blau Pero se me trigan a carregar los colores Hòstia Pálida, pálida Hola, blanco 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 de aquel de nieve Vas igual Colors de ojos Hòstia Será que es meu Alló el choc Vale Accesorios Ah, uff Vale, vale Fuera, fuera Ni que t'está ferit Ni que etres T'hauríem d'agafar un altre A Miguel Ramos Va A Miguel Ramos El portarem, no? Si el maten Doncs mira, l'han matat El vols portar tu? Sí Ah, no, una tia La Maria Müller Vale Ya saben quín son Os queden de agafar Para la misión Sí Sí Esticamiento Granada Aquest no portan res El único que hem pogut millorar Ha sigut aquest Granadero, tirador especialista Y también un recluta Que es el Ramos La Gertrudis Aquesta també té Dónde está la pistola Ah, un botiquín No li puc donar Ah Aquí Aquesta és la francotirador Que té una pistola Té el botiquín El teu Que té el botiquín També I aleshores És El Christophe Morel I el Ramos Si som 4 Portarem els 3 primers Si són el granadero Tirador especialista No? Ah, no especialista No, aquest està crescat Vale Christophe Morel Y Miguel Ramos Francés Y español Ok Bueno, ens repartim els altres dos També Aby Roberts ¿Qué és això? Tío o tía? Hostia, no Sí, no? Es difícil dir això Es de género fluido No sé si fluye mucho Procs estan guays Ah, mira, aquest me n'he quedat jo Si m'he quedat un tio Oh, Dios Passarem l'estona Fotent el colorets Ah, claro Yo le he herido, ¿no? Claro Un Dos Tres Vale No sé cuántos hay Ah, es que son set Vale Si tú tienes cuatro Yo tengo tres Vale Bueno Vale Objetivos? No tenemos objetivos Vale Vale Pues enseño al planeta Y vamos a investigar esa zona Esta Avenger trazando nuevo rumbo Creo que no habría anticipado estos resultados Pero son fascinantes Vale Vale Me he conseguido Eso Chaleco de no sé qué Vale Chaleco de no sé qué Chaleco de no no escamas Y armas Y armas modulares Y armas modulares Deja Puse que esa investigación sería prioritaria para usted, comandante Le notificaré en cuanto tengamos un informe Bueno, ¿me han dado el planeta? Bueno, me han dado el planeta Tengo que estigar a todo O si es su tal catacat 410 se queda un día de aquí Queda un día, ¿no? Queda un día, ¿no? Queda un día Queda un día Queda un día Queda un día Queda un día, ¿no? Queda un día, ¿no? Queda una cosa Si, pero voy Sí, pero voy ¿Nos has adquirido un nuevo objetivo para eso? Eh, que vale Fácil, recompensa al doctor Joseque Poniendo rumbo al sector 9, oeste de Estados Unidos Para que salgan indígenas como se prueban estas unidades Vale, entonces tenemos Este, este No me lo puedo cambiar El rubial es azul Ahí ahora estabas Pero no puedo ¿Hay otro? Oh mira, Invite Friend Que Dios No me jodan Aquí es cuando ¿Por qué no puedes hacer eso? Podríamos jugar a multiplayer Claro, tío ¿Què? ¿Puedes probar a multiplayer? No, porque solo llevaré este Ah bueno, igual sí, claro Es igual Era el Miguel Ramos No, el Ramos es teu El de dalt Este O sea, el meu tío porta el botiquín a un y el otro no porta re El otro refluta pronto y no lleva nada Exacto, el meu porta el rifle del francotirador Vale Vale, yo pongo una nada más dos Ya más tío Lo seguir Sky Ranger desplegado Menas listo para el despliegue Venga, empezar Espera, coño Dale Voy a por una galleta, joder Una galleta, una galleta Todo el día manchan gordo Todo el día se puede matar No, soy antes de banda Y hemos determinado la posición de un terminal desprotegido Que podríamos usar para acceder a su red Pero se encuentra dentro de una de sus instalaciones No podemos esperar Así que nos dirigimos al objetivo Neutralicen toda resistencia enemiga que encuentren a su paso Y aseguren la zona Tenemos que recuperar esos datos Si queremos detener sus progresos ¿Tú no sabes que el gordo eres tú? Que va Menas 1-5, aquí Avenger El punto de acceso que buscamos Está más adelante Procedan a asegurar la zona Y esperen resistencia enemiga Pero mucho más adelante, eh Va, comenzas tú Me dirijo allí Es hora de correr Aunque guardan cierto parecido con los sectoides que encontramos durante la invasión Su estructura genética ahora incluye ADN humano Son más fuertes que nunca Y poseen un potencial siónico aún mayor ¿Es posible entrar dentro de los edificios? Supongo que sí, ¿no? Sí Pero aquí no hay salida, ¿no? Sí Es que es un piso a dalt A ver Ah, vale, sí Más ratolí mou según y abajo Sí, pero ¿es podrá pujar aquí dada edificios? Sí No sé No, no sé No sé No sé en qué manera de pujar Potser tiran cordes i tal Ahora no podemos Bueno, pues entonces Sí, pero aquí no veo mucha cobertura, ¿sabes? Bueno, rodejarlos Venga, va Me muevo Venga Enseguida Puedes al lanzagranadas Sí Sí que es un bestia ¿Qué? Desconexión de red 7 Ah Hostia, qué mal rollo, ¿no? Sabe dónde en la rapid, tal, ordenado aquel Qué bien He ido para el otro lado ¡Ula! Está muy llun Un mach aquí, ¿eh? Sí, 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 m'ha hagut d'anar més directa Hagámoslo Ah, per aquí hi ha aquesta torre, ¿no? Sí Ah, mira, es pot pujar per aquí Sí Ah, aquesta és la francotiradora, ¿no? Ah, que es un canelón Entendido, en movimiento Pues arriba, tú Mar ratolí, mar ratolí pujas y baixes La rodeta del mouse Ya Vale Tip, tip, tip Estoy en marcha Como mola Tú, fot'ls i ya ¿Qué dius? Si no els veig Bueno, lo voy a dir Fas tú... ¿Com es diu això? Contacto Y yo intento... Lo del PC Guau Hostia, han anat a granadas, ara Está tot sol Órdenes confirmadas, marchando ¿Qué has fet? Ah, no Hola, mira Ah, qué flipao Ya voy Aquí hay un grupo de enemigos Uff Madre de dios Son excelentes 6 Qué chujuro Me dirijo a la posición indicada Yo no disparo ahora, eh No, no Pero puedes hacer que haga algo Sí, sí, estoy pensando Home, tengo un 85% Sí, pero con la pistola Disparar pistola Bueno, pero será esto, no? Mira, es el rifle No sé Disparar un adjetivo con la pistola, eh Pero bueno, bueno With the gun Ah mira, ventaja de altura más 20, qué guay Bueno, guardia Afirmativo, cubriendo A ver si le puedes fotrar a tu aquests Un granadazo Sí, pero a planta, tío No, no Aquí ¿Para qué la tiran la mano? Ah, no Ule Tío, me va a tomar por culo Uuulaaaa Ya ves, pero este no ha muerto Adiós ocultación Venga, venga, acaba McKay Voy a moure, no puc dispara hasta aqui ardera Tenies una cobertura más bestia Aquí No puc moure ara Jo veig tot escuts igual Aquí. Ah, qué pena. Vale, dispara, dispara. Sí. Hostia, está casi, tío. ¡Oh! Se ha movido aquí. Tonto. Tío, ¿qué haces? He invocado a un amigo. ¿Resucitarlo? No, he invocado a un amigo. ¡Un zombi! Es Aldabar. Tonto. Tonto. Se han encontrado la forma de controlar sus mentes. Qué guay. Hijo de puta. Ya estás fatal, eh. ¿Que yo estoy fatal? Mira. Tiene un botiquín. Aldabar. Aldabar, Aldabar. Ah, ya. Hostia, aquella 4 de daño, tío. Sí. Digo que tiene un botiquín. Tú, idiota. No te mates. Alda, alda, alda. Uff. Callado. ¡Ay, vaya! Ya. Ahora por tú mismo. ¡Bien! ¿Qué haces para el AK? Vamos, céntrate. Menos 40 por cobertura alta. Vaya tela. Tiro desviado. Te toca. Sí, no se dispararle al zombi, que no crees. Usted si matas a que tal zombi también me mol. Sí. No, no. Tiro desviado al zombi. No se espere. 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 Me has causado algo para salir porque estaba arriba, alto. Hola, hola, hola. De alto. Yo sé. ¿Es una metralleta? Es el puto amo. Hola, sí. Ole. Guay. Joder, ya nos han matado. Ay. Ay. Es que no se n'han capat aquí, tío. Aquí llegan disparos. Necesito hallar nueva cobertura. Veure, això que ha passat ara? M'ha passat a mi abans en aquella partida primera que he fet. Sí. M'ha matat un tio que estava allà en cobertura a costat un vehicle. Dic, per què ha explotat? Per què explota ara aquest? No. 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 Que sugars ain'tenn duro mucho. No. No. Ni. Encara deinyergar. control no me lo puedes dar tú de alguna manera esto se entra por aquí, tú te has ido aquí mira donde está la puerta no? aquí que guay venga, ya, listo venga, vamos, vamos que es esto que debes cubrir, que entre uno ya está, no cal que vaya a la puerta venga, ya a la orden lo que sé si me han visto la que está quedando confirmado la guardia aquí me quedo eso haré y ahora que le falta el turno para coger el terminal uy, que susto de acuerdo allí voy tropas de apenas avistadas mierda píalo, píalo, píalo con el 3 veamos que tenemos aquí hostia, que, que era feo probabilidad 5% no 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 es un gas Tengo acceso a la derecha Espera dentro del edificio Aquí Aquí Entrarán por la puerta No sé No podrán entrar, irán por fuera ¿Y nosotros dónde hemos de ir? Aquí está el rollo Es que claro, dónde hemos de ir Neutraliza todos los objetivos enemigos Los hemos de matar Bueno, yo me pondría aquí A ver si desde aquí le pueden disparar a través de la finestra Claro Pero me quedo aquí, no puedo más adelante No puedo más Afirmativo, en camino Mira, mira, se que entra ¡Ayuda! ¡Ya, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Panico! ¡Hijo puta, tío! ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Puedes disparar con este! ¡Puedes disparar con este! ¡Joder! ¡Estoy neutralizado! Ya me queda poca munición Eso, ascenso conseguido Ahora está recargada, Maquette Me dirijo a la posición indicada No tengo... visión, ¿no? Afirmativo, cubriendo ¡Para haber recargado! ¡Para haber recargado! ¡Vuit de vida, chaval! ¡Para haber recargado! 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 Estabilizar, curación de botiquí Pues no sé qué ve Fica aquí, fes una guardia O aquí Es que si no traba el cap no lo podemos matar O sea, igual habría de salir fuera y ir por fuera Bueno, pero no, es que este está reanimado, eh El de abajo Órdenes confirmadas, marchando No, que no Joder Que no, que ha quedado por su ki o por en guardia No, al por eso en guardia me al huy No mal escudo No, bueno, vale, sí, pero este es para resguardarse Y para resguardarse es que no dispara ni re Vale, ya, pues tampoco me hace daño A que... Así que claro, no trae ni la C Para ver a Visión y Kina Aquí las posibilidades tendrías de disparar O sea, aquí me habría de ir al porcentaje de... Sí, porque no tens visión para ahí Ah, bueno, desde aquí Claro, que desde aquí a ver a... ¿Qué? Pues no lo sé Puja cap a dalt, si no Voy a recargar Voy a la posición designada Yo sí que puc disparar, no? Oh, Dios Yo sí recargo ¿Cuánt gasta, eso? Un turno, eh? Cargado y listo Cargado y listo Ah, y ahora sí que puc disparar No ¡Qué puta! ¿Yo no he disparado? No, a ver si pasan para allá caminando ¡Uff! ¡Fallado! Y ahora he puja total Yo le voy a disparar a Maquette ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hasta aquí se ha paseado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre! ¡Vaya que había... ¡Puja! ¡No lo sé! Todas las mata Sí, sí Y así, me la otra ni puc disparar ¡Fa cabullo aquel! ¡Vaya que me la otra ni puc disparar! ¡Fa cabullo aquel! ¡Vaya que me la otra ni puc disparar! ¡Otra vez! ¡A ver si lo vuelve a resucitar! ¡Y ahora con aquel! ¿Qué? ¿Faig guardia? A ver si ves que no le disparará cuando le tragui el cap Si fas... ¡Me vas a fuera! ¡Ah! No, no creo que no, o si... ¡No! ¡No! ¡Y aparez! ¡Qué bestia! ¡Poca munición! Ya resucitado ¡Se desplazan para flanquearme! ¡Está dentro de mí! ¡Controlado mentalmente! Sí, pues ahora igual me disparas a mí o algo así, ahora es ¡Mátal! ¡No sufre control mental! ¡Dispara a mí mal! ¡Granada! ¡Granada! ¡Para alienígena! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ah, no! ¡Es que no tengo granada! ¡Sí! ¡Ah, pues he patado el 5! ¡Mira! ¡Se le embarra! ¡Yo no estoy tocando! ¡Tú estás tocando o no! ¡No! ¡Ah, pues yo tampoco! ¡Poc! ¡Poc! ¡Yo digo 5! ¡Granada! ¿Vale? ¡Y ahora mira! ¡Muevo la cámara! ¡Ah, ahora no! ¡Ah, mira! ¡Al tirar cap a la izquierda! ¡Ah, vale! ¡Ah, hostia! ¡Ah, izquierda y derecha no! ¡No! 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 ¡No te vas a parar y a ver si se le ha accionado tú! ¡Ya no es una amenaza! ¡Oh! ¡Tesoro! ¡Menas 1-5! ¡Estado confirmado! ¡Todos los enemigos han caído y la zona es segura! ¡Menas 1-5! ¡Estado confirmado! ¡Misión cumplida! ¡Hostia! ¡Pero ya no poden pillar el botín! ¡Mierda! ¡Uhhh! ¡Ha sido difícil esta, eh! Ah, ha molado, ha molado. Ya el último turno ya, ¡oh, pirateando! Que guapo, yo detrás de las paredes y eso está guay, guay, guay. No sé, tothom siempre dice que Alexcom es chulo, pues mira. Al final será chulo. Yo no hace mucho más, si Alexcom algo. Sí, pero no teníamos multiplayer. Aquest, también. Pero no teníamos el parcer. Ya. El comando ejerce como nuestra. Bueno, vale. Y qué, ¿estás bien? ¿Por qué es que es así, eso? No. ¿Que no puedes o qué? Aquí. Ah, vale. ¿Que puedes acción a aquel o a aquel? ¿No? No, aquel ya el tens. No puedes. No puedes ni quitar ni cambiar de seco y si quieres amender de ti todo. No entiendo, pero se las irán sumando, ¿no? Sí. Ah, igual es clásico. Si cambias a aquel y ya dejas de ser este. Ah. No sé, eso que pasa a la base. ¿O no? No. Ah, triturador o anti explosivos. Ah. Bueno, pues somos triturador. Vale. Tritura al blindaje. Y la otra que soy good. Ah, bueno, vale. Es en plan defensa o en plan ataque. Vale. No. Ya tenemos un nuevo francotirador. Ah, pero sí que hay que recupero hasta el núcleo psychic Axelаш. ¿No? No sé, va a ser ¿dios? ¡Eis que camina hacia un cuadrado, antes de cobrar". Tempo acabar con da perros. Hola comandante. El consejo que conocía ya no existe. Todos sus miembros han jurado lealtad a la administración admin, con una excepción. Me alegra ver el nuevo. Desde su captura he hecho lo posible por ayudar a la resistencia desde dentro. Fueron ellos quienes nos proporcionaron la información que permitió su reciente extracción. Ahora, las fuerzas de la resistencia están algo desorganizadas. Si queremos derrotar a Adven y a sus amos alienígenas, esto debe cambiar antes de que sea tarde. Lo que ve son informes clasificados de civiles desaparecidos en todo el mundo. Y son cada vez más. Sospechamos que han sido trasladados a un sitio secreto de Adven cercano, aunque no sabemos el lugar exacto. El tiempo se agota, comandante. Necesitamos que asuma el mando de las operaciones de la resistencia a escala global. Contacte con las células locales y haga que vuelvan al redil. Encuentre este sitio secreto y clausúrelo. Salve el mundo. El tiempo vuela. Buena suerte, comandante. Vale. Bueno, pues... Despedimos el vídeo o qué? Hola, comandante. Y actualizamos los objetivos actuales. Se los descubriendo. Comencemos una otra vez. O sigui, pues... Hapa, voy a hacer un otro video. Sí, hacemos un otro. Hapa. Adeu. Suscrivíos al canal. Y te esticou atents que seguiremos con la segunda parte. Faremos una serie de XCOM 2. Sí. Básicamente, hoy ya está. Vale. Ha, ha, ha. 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 Ha, ha.